Ahora vamos a retirar a la capucha el cable, giramos hacia adelante y retiramos. Vamos a dejar aproximadamente un centímetro del apantallado para que haga presión con el jack. Pasemos a envolver. Retiramos el separador, tomamos la primera parte del jack, si podemos observar tiene un seguro, tenemos que presionarlo para que nos facilite introducir los pares de hilos por el agujero. Vamos a armar la normal colores B. Hacemos la parte inferior. Hacemos de esta manera. Todo el color verde. De este lado esta el marrón. Y por último tenemos al naranja. Verificamos que se ha puesto de la manera correcta. Luego tomamos la segunda parte del jack. Con la parte de la sujeción que va hacia faceplate. Esta parte hacia el lado que esta el color azul y el verde. Introducimos de esta manera. Aproximamos y tomamos la herramienta. Introducimos la parte delantera primero. Y bajamos la parte de atrás. Luego hacemos presión. El jack tiene un sistema de corte automático y recorta el exceso de los cables. Podemos observar que la capucha al doblarlo no es suelta porque esta bien sujeto. Por este lado de acá tenemos una especie de pines o seguros que impiden que el jack ante alguna tensión se suelte. Uno de este lado y otro de este lado.